Ansiedad de tenerte en mis brazos Pusitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Pusitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con Brenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Pusitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Pusitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con Brenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Música 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 Música